Y esto es Grupo Triple L Herencia de Patrones Una vez más, Legado 7 A los 17, sin un precedente Conocí el ambiente y como se hacen los billetes Fui desobediente por problemas familiares Que no prefiero contar De mi casa decidí que me iba a marchar Fue la decisión que cambió mi lugar Es el caso, el cauce efecto Empecé en los chuecos Sigo haciendo carencias No me preocupo de eso Empecé en la troca Vigenteando la coca Fui pa' Sinaloa y regresé tratando monta Me soltaron cinco, luego veinte semanales A los 17, sin un precedente Conocí el ambiente y como se hacen los billetes Fui desobediente por problemas familiares Es que no prefiero aguantar De mi casa decidí que me iba a marchar Fue la decisión que cambió mi lugar Es el caso, el cauce efecto Empecé en los chuecos Sigo haciendo carencias No me preocupo de eso Empecé en la troca Vigenteando la coca Fui pa' Sinaloa y regresé tratando monta Me soltaron cinco, luego veinte semanales ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.